Yeah, yeah, be careful Be careful, yeah, yeah, be careful Que estoy con mi compañero, haciéndolo como quiero Como para disfrutármelo a full No me preocupa el dinero, tengo music para hacerlo Pero sigo disfrutando en el hood Si la vivo como quiero más Ya no tengo por qué preocuparme Solo por hoy tengo que ocuparme Yeah, yeah, yeah Todos los demás solo llegará Vivo pensando que pasará Sé que mi mente lo creará Con todos los poings para coronarme Sé que mi mente lo sanará Sé que con vos voy a poder pasar Sé lo que convenía Ahora sigo en la mía, ma Solo vivo en mi vida Follow the dream and see the light Yeah Follow the dream and see the light Yeah, 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 be careful Que estoy con mi compañero, haciéndolo como quiero Como para disfrutármelo a full No me preocupa el dinero Tengo music para hacerlo Pero sigo disfrutando en el hood Si la vivo como quiero más Ya no tengo por qué preocuparme Solo por hoy tengo que ocuparme Oh, yeah, 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 yeah Ahora me desvivo por la lube Temo a los moques que tiene el truque Sabe que la salsa to' la crew, hey Uh, hey, sigo makin' flu, yeah Un lube Rumo Say, we still meet up Yeah, and definitely